En esta Navidad, haz de tus invitaciones una experiencia inolvidable con realidad aumentada. Tus invitados solo deben escanear el código QR, enfocar la tarjeta y descubrir la magia que hay en ellas. Puedes incluir videos, imágenes, audios, el contenido que desees para que tus invitados puedan vivir esta experiencia de manera mágica desde cualquier lugar.